Buenos Aires, Uruguay envía una calificada embajada artística. Relevantes personalidades aguardan la llegada del elenco oficial de teatro del país hermano y de una importante delegación de críticos teatrales de diario monteviriano. El arribo da lugar a exteriorizaciones de fraternal efusividad. En el Teatro Nacional Cervantes se inicia auspiciosamente la temporada con la presencia de autoridades nacionales, representaciones diplomáticas, conocidos artistas y numeroso público. La extraordinaria expectación es ampliamente satisfecha con la brillante interpretación de Barranca Bajo, la vigorosa obra de Florencio Sánchez.